¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? ¿Dedrás un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Mi nombre completo es Francisco David Guijarro Muñoz. Francisco por mi abuelo, David por mi padre. Y el nombre entero lo eligió mi madre. Mido 1,82. Lo más obvio. Estoy gordo. ¿Lo habéis notado? ¿No lo habéis notado? Pues estoy gordo. Estoy apañaeto. Estoy de buen año. Estoy un año acojonante. Estoy muy bien. Estoy hermoso. Estoy lustroso. Estoy asqueroso. Estoy hermoso.